Llegan a Vietnam 16 de los 39 cuerpos de los fallecidos en un camión frigorífico en Inglaterra el pasado octubre, entre fuertes medidas de seguridad y con el máximo secretismo de las autoridades. El avión aterrizó en el aeropuerto Nombai de Hanoi a las 5 de la mañana del miércoles hora local y se espera que lleguen más cuerpos en las próximas horas o días. Los féretros fueron cargados en la propia pista en 16 ambulancias que partieron hacia las provincias de Neng An, Hatin y Kuanbin, al sur de Hanoi. Nguyen Tang Lee, padre de Nguyen Bang Hung, fallecido a los 33 años, se mostró muy afectado. El coste de la repatriación recae en las familias a las que el gobierno vietnamita ofreció la semana pasada préstamos a devolver en 30 días de 2.600 euros para repatriar las cenizas de sus seres queridos y de 2.575 euros para repatriar los cuerpos en ataúdos. A la iniciativa gubernamental se han sumado una donación colectiva a través del portal Confound.me que lleva recaudados 24.887 euros y donaciones privadas, como los 24.249 euros donados por Bing Group, el mayor conglomerado empresarial del país. Hasta el momento la policía británica ha detenido a siete personas en relación con este caso, mientras que las autoridades vietnamitas han arrestado a siete personas.